La gente, acá estamos con un bailarín de aquí, de lo que es la Plaza Libertad, ¿verdad? Acá estamos con don José Napoleón. ¿Qué edad tiene usted, don José? 72 años. 82. ¡Wow! Eso, y miren, tiene una energía. ¿Desde cuándo usted baila acá en lo que es la...? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Hace cuatro años baila acá en lo que es el Parque Libertad. ¿Y desde qué edad baila usted? Yo comencé a bailar en mi casa con mi familia a los cuatro años. Y luego me trasladé a la Ciudad de México. A los cuatro años, ¿verdad? Ajá. Y allá hay una academia. Ajá. La academia de Barcelona. Ajá. Ajá. Yo llegué a 19 años. Sí. Y me brindaron apoyo. Sí. Y luego, este... Me tuve que venir porque... Yo soy mi primera niña. Aquí es mi primera niña. Ya me tuve que venir otra vez para El Salvador. Y ya me quedé así. Sí. Pero... Me hice profesor de sociales. Mire, por ahí dice una suscriptora. Ajá. Allá vi a mi profesor bailando, dice. Vaya. Así es que aquí estamos complaciendo y haciendo entrevistas con Blanquita. Y también acá estamos un youtubero que es... Balmore Padilla del canal de YouTube también. Vea el saludo. Saludos a todos los suscriptores de Alecloch. Y es un gusto estar entrevistando a todas las personas que tarde, tan tarde son protagonistas de bailes acá en la Plaza Libertad como lo es el profesor. Esto es muy excelente. Así que... Así que... Así que... Así que ha sido un gusto y gracias por permitirnos la entrevista. Teacher. Teacher. Teacher, ¿verdad? Teacher. 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 Teacher Sosa, famoso. Eso. Aquí de Santa Tecla, papá, digale. De la mera era. Eso. Así que... Alberto de obviamente. Tanático Alberto Aguistao. Bueno... Yo Census,ami Esa. Master. El alcalde de Santa Tecla debe hacerlo. El alcalde de Santa Tecla tiene alumno. Ejefría, Alberto Aguistón, en el Código San Fabriano. vayan miren acá está el profesor de eso y ahora i i i y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿A quién le quiere mandar saludos, dice? Le mando un saludo a mi niña Milagro, hasta Orlando, Florida, que me está viendo por las antenas de televisión. Le mando un saludo a este salvador, que pronto llegaré a visitarla. ¡Eso! ¡Hasta Orlando, Florida! ¡Gracias! ¡Gracias! Le mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!